En Peluquería Carmen aplicamos las últimas técnicas... ...para un mejor cuidado del cabello en tintes y decoloraciones... ...moldeadores, mechas con plata, mechas con gorro, desrizados... ...te ofrecemos también manicura normal de gel hipermanente... ...y pedicura, así como maquillajes y limpiezas faciales. En Peluquería Carmen somos especialistas en peinados de novia... ...cera, fotodepilación y láser para hombre y mujer... ...pídenos cita en el teléfono 927-32-1426... ...peluquería y estética Carmen, calle Afueras 21, Trujillo. Buenos días, como otro viernes estamos aquí en el programa de familia... ...y hoy damos la bienvenida a Paulina que hacía tiempo que no la veíamos... ...ya está aquí de vuelta, ha sido mamá y tiene un niño precioso... ...buenos días. Buenos días Teresa, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Bueno, nuestros oyentes y nuestros fans que se preparen... ...que venimos a la carga, ¿eh? Bueno, hoy vamos a hablar de otro tema importante como todos los que hemos ido haciendo. Hoy vamos a hablar de las rabietas, que es un problema de conducta muy habitual... ...y con el que nos encontramos muy normalmente, ¿vale? La mayoría de los niños con dificultades en su comportamiento... ...no solo presentan estas rabietas y pataletas... ...sino que presentan otro tipo de conductas muchas veces inadecuadas. Sin embargo, nos vamos a centrar no solo en este problema... ...sin perder de vista que la mayoría de las ocasiones puede estar asociado a otro tipo de problemas. Cuando los tratamos, mejoran y podemos tratar además otro tipo de comportamientos que aparecen asociados. Con este programa lo que vamos a intentar es responder a una serie de preguntas... ...que pueden ser cualquiera de las preguntas que nos hacemos como madres cuando nos encontramos con estas situaciones. ¿Qué son las rabietas y cómo se manifiestan? ¿Por qué los niños hacen rabietas? ¿Por qué suelen hacerlas en lugares públicos? ¿Por qué desaparecen cuando se hace mayor? ¿Y cómo vamos a actuar con estos niños que en lugar de rabietas contestan de mala manera a sus padres? ¿Si hay circunstancias o factores que provocan o que las acrecentan? ¿Y cómo podemos afrontarlas los padres eficazmente para que desaparezcan? Las rabietas, vamos a definir un poco qué son, y pataletas, consisten en gritar, llorar, dar patadas, tirarse al suelo, patalear... ...como reacción del niño ante la negativa de una petición, un capricho o una contrariedad a sus deseos. En ocasiones hay veces que se termina con insultos, con vómitos o incluso autoagresiones. Aunque a lo largo de esta charla nos vamos a referir a dos palabras para señalar el mismo comportamiento, las pataletas, vamos a hablar también de otro tipo de comportamientos que van asociados, como tirarse al suelo, patalear, dar patadas, autoagredirse... Hay niños que se tiran de los pelos o se dan golpes en la cabeza, no sé si lo habréis visto alguna vez. Pero bueno, esto estaría dentro de las conductas estereotipadas de las pataletas. Conductas verbales como gritar, llorar, insultar... Todo esto si no se trata de manera adecuada, nuestros hijos se harán unos pequeños tiranos que al final terminarán controlándonos a nosotros. Para ello vamos a necesitar enseñar a cada uno de los padres a controlar todo este tipo de comportamientos. La rabieta es una de las maneras más sencillas que tiene el niño para expresar sus sentimientos de frustración ante algo que no les gusta o algo a lo que quieren llevar la contraria. Y algo que los padres quieren que hagan y los niños no les apetece o no es de su agrado. Los adultos vamos a tener que tener un autocontrol sobre nuestros sentimientos y normalmente vamos a tener que canalizar esa frustración. Sobre todo a través del lenguaje vamos a expresar lo que sentimos y lo que queremos. Los niños pequeños con estas edades no tienen el suficiente autocontrol de sus emociones ni un desarrollo del lenguaje capaz para poder comunicar que no les apetece hacer determinadas cosas. Y de esta manera se presentan las rabietas y las pataletas para demostrar un comportamiento que va en contra de todo aquello que pretende. ¿Qué es lo que quiere conseguir el niño realmente con una rabieta? Lo que quiere conseguir el niño es atraer la atención de las personas significativas para él. Ya pueden ser sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus hermanos, etc. Al igual que el resto de las personas, los niños tienen necesidad para que se los atienda y de que se los tenga en cuenta. Sin embargo, también son una forma improcedente y desagastada de atraer la atención. O sea, que en el fondo las pataletas lo que principalmente están buscando, el objetivo principal es llamar la atención en general de los padres o de las personas importantes para ellos. Podemos decir que para trabajar la rabieta es necesario que tengamos en cuenta o saber que realmente es una llamada de atención. Porque así va a ser mucho más fácil que nosotros podamos controlarla. Bueno, ¿por qué los padres van a ceder ante las rabietas, Paulina? Claro, ¿cómo no van a ceder los padres ante las rabietas? ¿Cuánto nos habremos encontrado en los centros comerciales con niños y padres que están un poquito desesperados o dándole voces al niño porque el niño está dando voces, tiene una rabieta, una pataleta? ¿Y qué hacen esos padres? Pues muchas veces se ponen más nerviosos y lo que hace es transmitirle a ese niño un mayor nerviosismo, con lo que la situación se acrecenta y el espectáculo es aún mayor. ¿Cuántas veces nos han dado ganas de decirle, pero cálmese usted primero para que se calme el niño, no? Ese tipo de situaciones que se generan en los centros comerciales o en cualquier parte del parque o en la calle son los que nosotros queremos que se eviten, ¿no? Que se eviten y que los padres se pongan en el lugar del menor y que empaticen con ellos, que se pongan en su lugar. Los motivos principales por los que los padres ceden ante las rabietas son variados. Los vamos a exponer detalladamente en un apartado, ¿no? Pero principalmente son unas actitudes inadecuadas, normalmente sin tener conciencia que con su actuación están reforzando el problema. Es a lo que me refería anteriormente. Muchas veces nosotros se lo permitimos o lo que hacemos es intervenir, pero hay que hacerlo de una manera práctica. No podemos intervenir y crear una mayor confusión y acrecentar el problema. En primer lugar, suelen ceder como una forma rápida de calmar la desagradable molestia porque supone que la pataleta del niño desaparece. Cuando la mamá de Marcos, por ejemplo, vamos a darle un nombre al niño de la pataleta, le ha dado los caramelos, la situación se ha calmado. Estamos reforzando esa situación, pero no estamos reforzando positivamente, lo estamos reforzando negativamente. El niño sabe muy bien que con esa pataleta consigue los caramelos, pues el niño volverá a hacerlo cuando él quiera. Y como eso, ante cualquier cosa. Esta reacción se da especialmente si los padres están cansados o agotados, ¿no? O estresados muchas veces. Nosotros trabajamos, nosotros trabajamos en casa, trabajamos fuera. El niño da la pataleta, pues le callamos. Es como cuando a un bebé le pones el chupete. Lo callamos y ya está. No sabemos por qué llora o por qué no. No lo entendemos o no vemos más allá del llanto. Otras veces, pues se sienten avergonzados y abochornados, pues a lo que estaba comentando, los de los centros comerciales. Sobre todo en espacios públicos, ante lo que pueden pesar los demás, personas que contemplan la escena. Porque, en fin, hay veces que son auténticos espectáculos lo que montan los críos, ¿no? En otros casos, la presencia de otros familiares o amigos, sus opiniones y comentarios suelen ir en la línea de ceder la presión que los pequeños ejercen con su conducta. Cuántos abuelos, cuántos tíos dicen, bueno, pero dáselo, que no llore y tal. Estamos reforzando una conducta que no es nada positiva para ese menor. Los padres simplemente no saben hacer otra cosa mejor o no piensan ceder a ello, ¿no? Y lo que hacen es sufrir a su hijo y lo que van a hacer es sentirse frustrados por algo que tampoco tiene tanta importancia. En todos los casos, los padres no acostumbran a ser conscientes de que esa respuesta suele empeorar las cosas a largo plazo. Ya que se está reforzando al niño a que atraiga su atención y se salga con la suya. Lo que comentaba anteriormente Teresa, que son llamadas de atención. No podemos ceder ante esas llamadas de atención dándole lo primero que quiere o dándole el capricho, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, en estos casos, las pataletas forman parte de un cuadro de comportamiento más complejo y requiere una consideración más específica. Que, bueno, que poco a poco se tiene que ir estudiando lo que se está haciendo, ¿no? Pues podemos decir, en un pequeño resumen, que las rabietas y las patalezas aparecen hacia los dos y tres años. Inicialmente como una manera de afirmar su propia individualidad, ¿no? Su propia autonomía, de expresar y desabar su frustración, que aparezcan como una forma que es habitual. Sin embargo, cuando logra atraer especialmente la atención de sus padres o la actuación es inadecuada, habitualmente se dan a las rabietas y éste logra cambiar las decisiones iniciales. Se convierte en una estrategia para conseguir lo que le apetece al crío. Bueno, vamos a hablar también de otras conductas similares, que es más o menos que como las rabietas y tal, pero bueno, hay otro tipo de conducta que queríamos hacerle mención porque queremos diferenciar un poco de las rabietas y las pataletas. Cuando un niño o una niña, a partir de los siete u ocho años, dejara de presentar poco a poco estas pataletas, como las venía haciendo a unos años atrás, puede seguir expresando su frustración ante los padres de una manera inadecuada. Aquí vienen ya los problemas de conducta y aquí hay que tener especial hincapié y hay que saber muy bien por dónde tenemos que tirar. Las rabietas y pataletas suelen evolucionar en estas edades de otra forma de conducta, igualmente inadecuada. No es la simple conducta de tirarse al suelo y chillar, ¿no? Ya son otro tipo de conducta. Con el fin de expresar su frustración, los chavales van haciendo cosas por detrás, ¿vale? Hablamos de protestar airadamente, por ejemplo, contestar de mala manera ante las demandas de los padres, gritar, decir palabrotas, descalificar o incluso insultar. Hay muchos padres que se sienten frustrados porque el niño o la niña le ha hablado de una manera muy déspota cuando ellos a lo mejor nunca lo habían hecho. Y te dicen, madre mía, se nos presentan algunos casos y dicen, madre mía, ¿por qué me habla así si nunca lo ha hecho, no? Pues es el caso igual que las rabietas y las pataletas, es para llamadas de atención y de demostrar su individualidad y su autonomía, ¿no? Hablamos de ello, pues que este comportamiento suele aparecer en niños pequeñitos, ¿sí? Y que suele durar, pues, algunos años. Si no se frena, pues suele durar algunos años. Pueden aparecer también en niños de 10, 11 años y, bueno, pues pueden llegar a acrecentarse muchísimo más. Muchas veces le echamos la culpa a la pubertad o la adolescencia, ¿sí? Es una edad crítica para ellos, pero también puede llegar a ser muy bonita y positiva si tienen una evolución, si tienen un refuerzo, un refuerzo positivo, ¿no? Y no se ve un cambio como algo negativo, sino como algo positivo, que es muy importante el papel de los padres. En cuanto a la semejanza con las rabietas, pues el niño puede aprenderlas como una estrategia para salirse con la suya, ¿no? Contesto a mi madre, mi madre se calla o la enfado y ya me he salido con la mía, ¿no? ¿Cuándo tenemos que intervenir, digamos? Pues cuando se convierte en un problema serio de conducta, ¿no? Ese ya es cuando el padre o la madre está ya diciendo, oye, que esto ya se está convirtiendo en algo muchísimo más que esa pequeña rabieta o que esa pequeña contestación. Bueno, pues lo que tenemos que hacer como norma general es lograr cambiar las decisiones de los padres o eludir las responsabilidades de niños. Los padres deberán comenzar a modificar sus hábitos y deberán de hacer cosas que ellos a lo mejor no tendrían que haber hecho, ¿no? Como norma general, estos comportamientos que venimos describiendo se convierten en una situación problemática cuando logran cambiar las decisiones de los padres. Cuando los padres comienzan a dejar de ir de compras, ¿no? Porque le van a formar el espectáculo. Ahí es cuando tenemos que tener mucho cuidado. O que las rabietas tengan una frecuencia de tres o más al día. Imaginaros que el niño continuamente está enfadado, que tiene esa rabieta, que tiene esa manera de contestar. Que también ocurre en el colegio, por supuesto, ¿no? Ya hay enfrentamientos con los profesores o hay enfrentamientos con el grupo de iguales. Que la rabieta y la pataleta incluye además la destrucción de objetos valiosos. ¿Quién no ha visto a un niño a lo mejor que ha tirado contra la pared un tenedor o cualquier objeto que tenía a mano, ¿no? Pues eso hay que controlarlo. O simplemente que tenga asociado otro tipo de dificultades como trastornos del sueño. Lo que nos indica que estamos ante un problema serio es que se deterioran significativamente las relaciones con los padres, los hermanos, las familias y otros niños. Se deteriora su aprendizaje escolar y se produce un importante malestar en su estado de ánimo. Vale. Ahora, factores condicionantes. ¿Qué provocan, sí? Y para que aparezcan y perduren. Teresa. Bueno, pues hay una serie de factores que van a afectar posiblemente a que esas rabietas, esas pataletas, continúen en el tiempo. En este caso, estos se llamarían los factores de riesgo. Van a ser una serie de comportamientos que van a hacer que se aumente la intensidad de esas pataletas. O sea, ese comportamiento, si yo estoy enfadado y mi madre no me está haciendo caso y estoy dando golpes contra la pared, esos golpes van a ser cada vez más fuertes. ¿Vale? ¿Esto qué puede ser? Bueno, lo primero, los factores condicionantes, yo lo primero que hablaría sería del problema de autocontrol de los padres. Cuando un padre llega, se desborda, empieza a dar voces. Pero, hijo, ¿qué haces? Deja de dar esas patadas, deja de dar esos golpes. ¿Vale? O estás tonto porque ese tipo de comportamiento, ahí mismo estamos generando una situación de ansiedad y de agresividad que realmente al niño lo que le está, la información que le está dando es, lo he conseguido. Mi madre o mi padre están enfadados. Aunque me estén dando voces, me están haciendo caso. ¿Vale? Entonces, ahí estaríamos en uno de ellos. El siguiente, ¿cuál sería? El padre cede, como hemos dicho. Muchas veces está en un centro comercial, mamá, cómprame un caramelo, mamá, cómprame un caramelo, mamá, quiero esto. Mamá, quiero esto. Y al final, muchas veces, por no reñirle, por no castigarle o por no tener que montar un escándalo en el centro comercial, dices, toma el caramelo y saca voz. ¿Vale? Si tú cedes en una de estas pataletas, estás volviéndole a dar una información al niño de que si yo monto el pollo, voy a conseguir todo lo que yo quiero. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería uno de los factores. ¿Qué más hay? Los factores que van a hacer que nosotros aprendamos a cortar con esas pataletas, a cortar con esas rabietas. Lo primero que tenemos que hacer es pautas educativas. Pautas educativas es referirnos o nos referimos a estrategias, a médicos, a técnicas, a métodos, perdón, y a técnicas en las que los padres van a hacer que sus hijos se autocontrolen. Estas pautas educativas se van a ir empleando de una manera siempre consciente, en donde el padre y la madre van a actuar siempre de una determinada manera. Entonces, si mi hijo monta un escándalo y yo siempre cedo para que yo no le tenga que reñir o por la influencia social, no tenga que pegarle un guantazo o tenga que castigarle, ¿vale? Entonces, el niño sabe aprovecharse que en esas situaciones va a conseguir todo aquello que quiera. Ahora, ¿pautas inadecuadas de esta rabieta? Una primera pauta inadecuada es la incoherencia, o sea, no puedes decir una cosa está mal y en determinadas situaciones aceptarla o dejarla pasar. Otras de las cosas creo en las que nos podemos encontrar también, otro de los factores, sería el no adoptar medidas cuando los límites se sobrepasan. Si las normas se incumplen, no puede quedar todo igual, porque el niño va a aprender que esas normas son una referencia, pero que si se incumplen no va a haber ninguna consecuencia. O sea, yo tengo unas normas, esto no se puede hacer, pero resulta que en determinadas situaciones yo las voy a aceptar. Entonces, mi hijo no está aprendiendo de que esto es una norma, ni que hay una disciplina, sino que es al revés, que cuando queremos las podemos cambiar. Entonces, este tipo de normas se tienen que llevar a rajatabla, que para eso están puestas en una casa y en una convivencia. Entonces, las pautas educativas inadecuadas que no se deben consentir van a ser la incoherencia, la falta de normas, no adoptar medidas cuando esos límites se vayan a sobrepasar, que las medidas impuestas no se cumplan, ¿vale? O sea, resulta que le pones un castigo a tu hijo y luego se lo quitas. Bueno, pues entonces estamos igual. La falta de constancia por parte de los padres, o sea, si estás enfadado con él porque te está realizando una rabieta y tienes que ignorarle, tienes que ser coherente con ello y seguir y ser constante, porque no puedes. Ay, ya me cansé, resulta que llevas media hora intentándolo y ya cuando casi lo estás consiguiendo, dices que no. La falta de acuerdo entre la pareja, ¿vale? Muchas veces los padres se contradicen. Ay, pues no le castigue, es que el pobre... No. Vamos a ver si la madre la castiga o el padre no debe meterse y al revés, ¿de acuerdo? O una sobreprotección excesiva, que esto también causa muchas veces este tipo de problemas. Bueno, para ir terminando, vamos a acabar realizando una serie de preguntas que son las que más comunes suelen proponer los padres, en donde vamos a dar una serie de ejemplos y una serie de respuestas que podemos hacer en estos casos. Entonces, en este caso, Guillermo vuelve a contestar que está terminando y que enseguida se va. Su madre no le espera y comienza a cenar. No sabe cómo afrontar la situación sin que cree un conflicto esa noche. Sin embargo, cuando la cena ya está avanzada, se desespera al ver que Guillermo ha retomado el juego como si tal cosa y decide actuar, porque sabe que Guillermo no acudirá. Paulina, ¿qué debe hacer esa madre? La madre, bueno, pues como estaba comentando Teresa, ha entrado en la habitación, ¿no? La madre, lo primero que tiene que decir, ¿no? Lo vamos a simplificar así, más o menos, para que os hagáis una idea de cómo se tiene que hacer. Guillermo, te he dicho unas cuantas de veces que vengas a cenar. Se está enfriando. Le recrimina la madre a Guillermo, ¿no? Y él te contesta, ya voy, qué pesada eres. No me dejas jugar. Esto, bueno, os habrá pasado miles de veces. Además, no tengo hambre y es muy temprano. Le contesta el niño. La madre le dice, termina el juego ya o te quito el ordenador una semana. Él dice, déjame terminar esta partida y ya voy. Si se está terminando, mamá, ¿no? Y ella comenta, dentro de tres minutos te quiero en el comedor. Pasados los cinco minutos, la paciencia de su madre se termina, como os habrá pasado a muchos de vosotros. Acude a la habitación y le avisa que se queda sin ordenador toda la semana y que vaya a cenar ya. Que si no acude, lo desenchufe a ella misma. Guillermo, que ve a la madre, que va bastante en serio, comienza a desconectarlo. Un poquito tarde ya, por cierto. Entre protestas y reproches. Estoy harto, no me dejas jugar siempre que tengo juego a media, etcétera, etcétera. Todos tenemos esta manera de expresarnos, ¿no? Pues bien enfadado, Guillermo acude al comedor con ganas de continuar su protesta. No tengo ganas de cenar, esto no me gusta. Relatando, como todos habréis visto a alguno de vuestros hijos en el pasillo, relatando, hablando por lo vaginino. Lo prevé a rechazar el plato diciendo que está frío. Su madre se lo reprocha, como si hubiera venido a tiempo a la comida, estaría caliente, ¿no? Bueno, pues se siente culpable por el enfado de su hijo, la madre, y demasiado afectada. Al día siguiente la situación ya está olvidada. La madre cree que dejar a su hijo sin ordenador todas las semanas es desproporcionado y decide hacer como si lo hubiera olvidado. Ahora, le hemos puesto un castigo y ahora se lo quitamos, ¿no? Las consecuencias de esa manera de actuar, pues claro, van a llegar a que... A que al día siguiente tampoco coma ese niño, ¿no? Efectivamente, y al final este niño se va a reír de su madre, como muchas veces nos ha pasado. Hoy empieza por no apagar el ordenador, mañana por llegar tarde, y pasado pues porque se toma un par de cigarrillos delante de la madre y no pasa nada, ¿no? Entonces creo que esas situaciones tienen que eliminarse. Y esas situaciones, si nosotros le ponemos un castigo al niño, hay que cumplir las arras a tabla. O sea, incluso muchas veces el castigo es no salir. Si nosotros no tenemos que salir porque ese niño tiene que estar encerrado porque es el castigo que le hemos puesto y nos tenemos que fastidiar nosotros, nos fastidiamos. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo flaco favor. ¿De acuerdo? Y el castigo se hubiese acabado al principio, ¿verdad? Cuando la primera vez, porque se sabe, se supone que hay unos horarios de cena, ¿no? Y que en ese momento, en la primera vez que le dice la madre, vendía a cenar, le tenía que haber desenchufado el juego. Efectivamente. Si nosotros cedemos a todo lo que el niño quiere, al final, ¿dónde llegamos? A que nuestro hijo haga lo que quiera. Y creemos una conflictividad. Estamos todo el día en conflicto. Y hoy te reprocho esto, mañana te reprocho lo otro. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es intentar, por todos los medios, no ceder, si hemos impuesto un castigo, siempre que el castigo no sea desmesurado ni corra en peligro su integridad física, por supuesto, y controlarlo. Controlarlo y ser coherente, como decía Teresa en la última intervención que ha tenido, que la coherencia es importantísima a la hora de poner unos límites y de poner unas conductas. Bueno, pues con esto hemos terminado hoy nuestro pequeño espacio, ¿no, Teresa? Ya la semana que viene tendremos otras intervenciones y seguro que os gustará el programa. Muchísimas gracias. Bueno, y recordaros que se está dando en la Mancomunidad un curso de auxiliar de la comunidad educativa. Faltan tres plazas. Estáis todavía a punto de poderos apuntar. El requisito, ser mujer y tener graduado escolar. ¿Vale? Cualquier información os podéis pasar por la Mancomunidad Comarca Trujillo. También recordaros desde aquí, desde este espacio que nos facilitan, que el día 18 vamos a tener un mercadillo aquí en Trujillo para colaborar, bueno, pues con los fines sociales que tenemos dentro de la Mancomunidad. Y nos gustaría que, bueno, una pequeña aportación para nuestras familias y para las actividades que hacemos desde la Oficina de Igualdad también para que, bueno, que podamos conseguir una máxima difusión de esas actividades y que podamos hacer frente también a ese ocio y tiempo libre de estos niños, sobre todo en la época de verano. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.